hola hola amigos bendiciones a todos bienvenidos a un nuevo vídeo pues el día de hoy nos encontramos acá con mi papá de tambián con Ufreo buenos días don Ufreo buenos días Mayra este pues primero que nada no sé si nos permite o nos da la autorización de poder grabar a tambiáncitos si si como ustedes llevan la salud del nene va entonces llevan el caso, les agradezco la salud bueno gracias don Wilfredo entonces cocinamos acá, venimos el día de hoy acá a Fundalien lo que es a inscribir a Damiantito porque es lo que prosigue después de que se llevó allá con la neuróloga entonces venimos acá, le traemos lo que es un pase esto fue lo que se le mostró la otra vez en el vídeo anterior entonces ahora lo que vamos a hacer es ir con don Wilfredo a que podamos inscribir a Damiancito para que él pues ya empiece a recibir sus terapias el día de hoy no creo que le vayan a dar terapias me imagino que se lo van a dejar o le van a dejar alguna cita para otro día va porque hoy solo venimos a inscribirlo y como ha estado Damián durante los días anteriores? pues ahorita gracias a dios he estado bien pero hay unos días que si se me enfermo si verdad y que que le paso a mi? como tres semanas pero yo la lleve con el doctor y me dijo que era la la leche enán que lo había molestado a él como él no le cae bien la leche enán y nosotros le dimos con el atol y no le cayó bien pero si se me empezó con diarrea y calentura me tengo que sacarlo pero gracias a dios ahorita no está bueno ya está ya está bien? no es que vea adelgazado? si, vea adelgazado bastante otra vez que fuimos y lo vimos bastante delgadito y igual le preguntamos y eso mismo nos explicó que el nene pues se le había enfermado pero gracias a dios él como dice ya está mejorcito va ya está bien bueno vamos a ingresar bueno acá es donde llegamos a funda bien de Mazatatenango ahorita pues vamos a ingresar a inscribir a Damián bueno y pues ya estamos acá afuera gracias a dios pues ya se llevó a consulta bueno tuvo que pasar a consulta primero y pues ya luego inscribirlo va pero no pudimos entrar con él así que él nos va a dar la información porque él fue el único que permitieron entrar y pues como no éramos parientes ni nada entonces nos tocó que quedarnos afuera pero acá don Wilfredo pues nos va a dar la información verdad? así como el doctor me preguntó si quien lo había referido a él entonces como llevábamos la hoja yo le enseñé la hoja de que íbamos por que íbamos referido ajá y él dijo de que estaba bien y entonces ya de él después él ahí me dijo de que lo fuera para llevar adentro va entonces lo desvestimos y todo y le empezó a hacer sus exámenes a él le empezó a agarrar sus tendoncitos se los estiró le midió la cabecita su cuerpecito todo entonces él le empezó a pegar con un martillito para ver si sus tendoncitos llegaban y me dio una posibilidad y como me dijo él que con las terapias a la hora de que él va a seguir haciendo sus terapias primeramente Dios te va a caminar porque si le llegan sus tendoncitos le llegan sus tendoncitos entonces después me empezaron a hacer un montón de preguntas que si yo padecía alguna enfermedad y mi esposa también y me preguntó si a la hora de que ella estaba embarazada sufrió de infección yo le dije que si porque si bienvenido sufrió de infección entonces me preguntó que clave de medicamento le había metido a ella cuando sufrió la infección pero como yo me acuerdo que eran 6 personas y eso se los dije me preguntó si fumaba ella o tomaba y no gracias a Dios ninguno de los dos bueno ni yo tampoco yo no fumo ni tomo ajá y preguntó si era parto normal o cesárea y preguntó si cuánto tiempo él había tardado en el hospital pero como yo le comenté a él que él pasó 27 días internado 17 días en intensivo ahí en Tiquizate y 10 días que se fue a la escuinta porque ahí en Tiquizate estuvo la incubadora entonces me preguntó por qué motivo y el motivo era de que él trago suciedad y tenía que tener o sea que tenía que estar incubadora porque él no podía respirar y le hacía falta el oxígeno y de eso dependió todo eso de él y él dijo que por la por lo que sufrió él por eso él está así de la pared cerebral que tuvo un o sea una secuela tiene todavía en el cerebrito pero primeramente Dios dijo que si iba a caminar él con los maceratos y ahorita les dejó cita les dejó cita para el 7 pero habría que ver si todavía si nos van a dar así transporte yo estaba oyendo que si dan transporte pero hasta la primera cita lo van a van a ver eso si pues o sea que usted ahorita en la primera cita tiene que venir por su propia cuenta se podría decir así ma' porque no no la di porque si nos comentaron va Jenny si hay transporte gratis hasta no exactamente ahí por donde vivimos pero por el área por donde vivimos tal vez si él le favorece un poquito un poquito no viajaría mucho sería solo de ahí para la entrada de la aldea de la aldea y le aproveché también cuando estaba con él ahí adentro le pregunté qué aparato podía más o menos hacer para sostener su cabecita me dijo él que con esas terapias que estaban haciendo iban a ver si le iban a meter una rueda de propia cuenta o se le iban a dar ahí para que él pudiera estar en casa ajá entonces yo le dije a él si había como un cuellerín porque muchos me mencionaban cuellerín pero me dijo él que tenía que pasar esas terapias primero para ver cuál es que le queda a él porque todo tiene que ser autorizado por los doctores ajá porque él me dijo como hay un montón de aparatos lo van a pasar en el aparato que él le favorece lo van a hacer que lo compren lo van a tener lo van a dar ahí va si eso es lo bonito que tiene esta fundación va de que de que han ayudado a muchos niños así en el caso así como de Damián va y pues y ese fue ahí sigue como dijo el propósito va de que Damián pues pueda estar aquí recibiendo sus terapias porque es lo que él necesita ahorita en estos momentos sus terapias para que él pues como le dijo el doctor le dio buenas ahí sí que buenas noticias porque imagínate ya decirle de que posiblemente él pueda caminar pues ellos ya saben tienen mucha experiencia en estos tipos de casos entonces ahí sí que como dijo a mí me alegra bastante va a escuchar eso de que hay buenas noticias de que posibilidades de que él pues en un futuro pueda trabajar pueda caminar pueda valerse por sí mismo quizás poder comer él solito y la verdad que hemos notado bastante así que como dijo Damián con cosas nuevas incluso hasta con más actitud estábamos ahí esperando y le digo yo Damián Damián y el Damián se ríe Damián ¿Dónde estamos Damián? ¿Dónde? Damián ¿Dónde estamos papá? a él le gusta ver mucho los carros le fascinan los carros y nosotros sentimos de que pues la funda funda bien donde lo hemos traído pues le va a ir de mucha mejoría para Damián la verdad de que yo en sí no había escuchado cómo es que había pasado la situación Damián antes de nacer y la verdad que sí fue un proceso bastante largo y duro duro para ustedes como pareja sí gracias a Dios en esa situación que pasó Damián estuve todo al pendiente yo porque ahí sí abandoné mi trabajo cuando le pedí permiso al patrón para los 17 días que estaba en el hospital porque yo a diario estaba yo a diario está incluso a los 8 días que él estaba internado y una no sé si una enfermera o un enfermero fue que le desconectó el oxígeno a él entonces cuando yo llegué Damián así estaba tenso tenso bien moradito entonces le dije yo a Celica por qué el nene estaba así entonces ella me dijo saber por qué está así no se mueve y fui a ver yo al nene lo voy a tocar porque como ahí no permiten que uno vaya a agarrar al nene lo fui a tocar vi que estaba bien al ladito y bien tenso entonces le dije me fui yo y le dije yo a la secretaría que por qué el nene estaba así de tenso si no estaba así si él se movía le dije no sé mandaron a un doctor a ver a Damián que si le habían desconectado el oxígeno más que todo ya estaba se estaba muriendo y entonces luego le dije yo al doctor me dijo quién fue lo que hizo saber yo no soy aquí supuestamente una enfermera que estaba aquí y empezaron a tomar notas sobre él y le dije a él que si no iban a tener el mejor adecuado de tratarlo ahí o si ellos me lo querían matar yo le iba a mandar a él porque yo fui con ese director de ellos directamente ya con superiores ya fui con el director porque no me gustó que lo habían hecho a él así porque como le dijo yo estoy luchando yo estoy haciendo los gastos de él no me estoy haciendo para atrás y para que me hagan eso con el nene ya me sacaron un tratamiento de 2,800 y por propia cuenta son de ustedes tienen que hacer porque ustedes fueron que permitieron que él pasara eso y después ya no me quede yo con jome porque ahí sí día a día estaba yo con él a ver incluso me dice amigo de reportero de ahí porque ahí no dejan entrar incluso aquí pues ya gracias a dios va ahí sí que dios sabe la obra que uno está haciendo y con qué corazón también incluso ahí pues nos estaban ayudando de ver la manera de que se le haga fácil el transporte porque vemos que Damián a veces se pone así como un poquito alterado sí entonces si pudiéramos lograr de que se viniera pues en el transporte adecuado pues sería excelente si porque el transporte que ellos tienen acá van o sea van a recoger a los niños hasta donde no exactamente donde viven pero tienen un punto donde los van a recoger y los trae directamente hasta aquí fundar bien y desde aquí los vuelven a llevar cuando terminan ellos de hacer su terapia se los lleva y los va a dejar hasta allá entonces se les facilita más no anda transportando tanto tanto si porque imagínate que uno venga por su propia cuenta uno tiene que salir de allá para la entrada de la entrada hasta aquí a Cocales y de Cocales entonces es mucho bien y aparte de eso por ejemplo perdón usted por ejemplo de que se baja y entonces Damián y más la mochila y tiene que ver que si vienen carros para pasar las pasadas de los cruces de la carretera entonces si es bastante arriesgado entonces gracias a dios ustedes me están ayudando no me ha costado no se me ha complicado tanto pero si en la hora de sacar la pacha la comida todo eso ya cuesta porque él no se puede no lo puedo dejar sentadito tengo que estar chineado y sacar esto y no lo cuesta y pues bueno esto es la hoja que nos bueno que le dejaron a acá Don Alfredo es su cita esto aquí está anotada la cita de cuando él tiene que volver el 7 de junio si ahí aparece la fecha y pues aquí también aparece también que si se trajo a Damián a la clínica a la mutación verdad ahí sí que agradecidos también con aquellas personas que han estado apoyando y que han estado ahí al pendiente de la salud de Damiáncitos verdad pues ahí sí que se le agradece también mucho verdad ahí sí que para aquellas personas que quisieran apoyar acá Don Alfredo pues él va a estar viniendo ahí sí que seguido acá a terapia con Damiáncitos verdad pues muchísimas gracias y también se está recaudando fondos ahí para que Damiáncitos pueda tener una casita ahí sí que como dijo más 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 como le diría yo como más protección pues porque él le hace más lo que es el frío y todo eso entonces muchísimas gracias se le agradece mucho y pues creo que nos vamos a dar seguido por acá bendiciones a todos Adiós y